Ahí, ya, oh, cuck cuck, yo Chue, 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 chue Cucu, 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 macho Bártelo, 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 mejor dicho bártelo Bártelo, 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 bártelo Tengo fuego, pa' tu hielo Sé que te motiva, cada vez que se modelo yo Me suelto la pelota Mira por ti lo falta V entre que lo coya, estas penas te ponen alta Entre todas, veré lo que resulta ¡Suscríbete al canal!